Música Alecón en madera, por ahí hoy y por la beba Será ahí junta y en ureba, pues mintes el camal Música Deleje, senda, tofai, bae, bebe, se digustaba Deizagua, senda, esay, cuña, mima, el oreo Aja, y cunde, puta, bo, dere, teo, susumaba Opa, se que pe, a esa, baña y me miro, ño, ni ve Música No hay botán, no hay botán, no hay botón, ni Sendibere, ñe, mirón Aseitea, yo, agüeren, dereje, apondera Ay, cotan, de arrega, ne matame a jaigüete Y ahí no, ya, moñe, van de poter, se les llevar Música